Como periodista voy a tener que grabar otro vídeo explicándoos las formas de manipulación burda, soez, de los medios de comunicación en España, con el blanqueamiento ya desde Cadena C Radio a ETA, hablando más de terrorismo machista de Vox que de otra cosa. Pero hoy no iba a hablar de esto, sino del ataque a Federoz que está sufriendo Feijóo, que por cierto no me cae nada bien y le he criticado un montón de veces, como he criticado siempre al PP, pero es que, vamos, hemos llegado a unos absurdos, o sea, que vale, miente, no miente, ¿miente o no miente? Lo de la Silvia Inchorrondo. Yo como periodista veo que Silvia le hace una pregunta, pero ahí hay un error, hay un error de Feijóo por el equipo de comunicación que le pasaría las notas y me tiro la pata con lo del IPC. Pero Silvia Inchorrondo tampoco tiene bien los datos, o sea, la periodista, que es la que tendría que estar bien informada, insiste en que el PP no revalorizó nunca las pensiones cuando ella sabe que sí, o sea, todos los periodistas hasta Papel, El Diario Punto Es, Maraña, etc., saben que es verdad que el PP revalorizó toda la vida las pensiones y que el único que no revalorizó las pensiones fue Zapatero, un año, PSOE, porque las congeló. El único que congeló las pensiones en España fue ZP, PSOE. Y sí, vamos a decir, es una puta mierda el 1,025, lo que revalorizó, porque si subía el IPC 1,1 o un 2%, cerca del 2%, pues perdían poder adquisitivo los pensionistas. Pero no te puedes obsesionar con que no revalorizó las pensiones cuando sabes que sí fue. Que podías decir, bueno, pero solo un 0,25, no como al IPC, se confunde señor Rajoy. No, perdón, señor Feijó, ya no sé ni en el día que vivo. Bueno, quitando el tema de Silvian Chaurrondo, que ha dado mucho a hablar en Twitter, que parece mentira que los de Podemos... Hay un tal Paul Maca, 13, no sé cuánto, que le sigo mucho en Twitter, que es un obcecado. Hay otro, Pablo M.M., que es peor todavía, pero Paul Maca es de Podemos y defiende a Podemos. Aunque suelten, escarcelen a violadores, él defiende a Podemos. Aunque saquen un pederasta, él defiende a Podemos. O sea, él defiende a Podemos. Y no es capaz de ver que, igual que él defiende a Podemos, otra gente defiende al PP. Que tendríamos que ser todos con sentido común y no defender a nadie, o no defender lo indefendible. O sea, que tendríamos que poder criticar, y esto se lo digo a Antonio Papeles, y se lo digo al otro Antonio, que bueno, eso es peor todavía, o Ignacio Escolar, etc, etc. O sea, que bien, que... O sea, puedes decir, Feijo minte. Le pillas una mentira, y crees que mintió, o que se confundió de datos. Pero espero que hayas criticado exactamente igual a Sánchez, a lo largo de todas sus mentiras. No pactaré con, no firmaré con, no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en la Moncloa, y lo puso de vicepresidente del gobierno. Y he aprobado los presupuestos con Bildu. Que, por cierto, la gente de Podemos defiende a Bildu. O sea, que vamos aquí a la parte que iba yo del vídeo hoy. Anda, ¿qué nos ha puesto con Marcel Dorado? Creo que es el narcotraficante, o presunto, no sé si fue el narcotraficante. Bueno, que hay una foto de Feijo con uno que decían que era narcotraficante, o que lo sería. Hay que son amigos. Vamos a ver. Y Pablo Iglesias es amigo de Otegi. Y Rufián, Gabriel Rufián, el otro día es amigo de Otegi. Y Otegi, todo el mundo sabemos de quién es amigo, y con quién simpatiza. O sea que, bueno, en una forma de ver las cosas, mente autista, ¿vale? Pues si dices que no puedes ser amigo de... Entonces, yo le diría a toda esa gente que dice que no se puede ser amigo de alguien que es mala persona. ¿Por qué tú? Sí, sí. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Por qué eres amigo de un violador? Sí, sí. O sea, tú tienes un amigo que viola mujeres. Bueno, igual es un caso extremo. Pero, ¿un maltratador que pega a su pareja o a su mujer? Es que así, es más posible que un amigo tuyo sea... Pues alguien que pega a las parejas. ¿Qué pensáis? Que el que pega a su mujer va diciendo por ahí, yo pego a mi mujer. No se presenta delante de ti como una buena persona. El maltrato es en casa. O sea, tú no lo sabes. Incluso, igual puede ser que seas tú un amigo de un pederasta. De un violador de niños o niñas. Pero claro, no te voy a decir, yo soy pederasta. Pues Marcial Dorado, o como se llame este señor, no le iba a decir a Feijó. Y me dedico a... Soy un narcotraficante. Que por cierto, esto de la juventud, y sobre todo los de Podemos, seguro... Que ellos tienen amigos narcotraficantes. Entonces, quiero decir en pequeña escala, vamos, no... Que igual el amigo de este colega está pasando marihuana en... O la hierba que sea, yo que sé. María, o como cannabis, o lo que sea. Yo no... De droga. O sea, y luego critican a... O sea, si criticas, criticas a... Y si no puedes ser amigo, no seas amigo de... Pero no puedes decir una cosa... Ah, es que Feijó. Pero Pablo Iglesias sí puede ser amigo de Otegi. Y... Vamos a ver... Todo el mundo sabemos que... Que... Quienes estaban dentro de... De Bildu. Ante yo la HB, etc. No voy a decir la banda terrorista ETA porque directamente no, pero haya... Ha habido en las listas electorales asesinos con delitos de sangre. O sea, que dijeron ahora que no les iban a poner las de concejales a las... Municipales hace cuatro días. O sea... Que Bildu no es ETA, pero que tiene afinidad y simpatía. Y... Bueno... ¿Qué quiere ETA? O sea... Que ETA quiere lo mismo que rufián. O sea... Bueno, ahora ya no existe ETA, ¿vale? No se puede decir. Que esta es otra de las paradojas de... O sea... El PP no puede hablar de ETA, porque ETA ya hace 12 años o no sé cuántos años que lleva sin matar. Y... El PSOE puede seguir hablando de Franco, que murió hace casi 50 años, 48 creo. Que falleció en el 75, ¿no? O sea... Sigue hablando el PSOE de Franco, pero el PP no puede hablar de ETA porque está mal visto. Bueno, volvemos a hablar de una cosa o de la otra. Que, por cierto, el que desenterró y rompió el Pacto de la Memoría Histórica, el Pacto de la Transición del 78, el espíritu de la transición, y volvió al enfrentamiento creando las dos Españas, fue Cetapel. El famoso que, por cierto, digo... Agaba el otro día... Pues el señor Cetapel... No voy a decir que se habría tomado, pero que decía cosas que parece que estaba en un limbo. O yo, o Nick, digo... Que esto le pase a Rajoy, que el alcalde y su vecino, y que no se sabe expresar bien, y que dijo el otro día a otra. Por cierto, es normal, pero lo de Cetapel... No sé qué le pasó en aquel momento de inspiración metafísica con chakras, yo qué sé... Maometanos. En fin. Volvamos al tema de Feijó. Que, por cierto, no me cae bien, porque ya sabéis que le he criticado siempre por lo de la vacunación obligatoria en Galicia. Violación del principio de Nuremberg y Sigaí, de candidato a presidente de gobierno. O sea, vamos a ver. Si una cosa... Si alguien no puede hacer una cosa porque está mal hecha, ese alguien... Da igual que sea del PP, del PSOE, de Podemos. O sea, está mal hecho. Lo que pasa es que aquí el que defiende al PSOE, defiende al PSOE, aunque lo haga mal el suyo. Joder, si tu tío come gambas a costa de los ciudadanos, le pillan unas mariscadas o al otro le pillan gastándose el dinero en los parados en putas y cocaína, pues es que no lo puedes defender porque dices... Ah, es que es de mi partido. No. Luego dices que el otro no puede ser amigo de... Si tú tienes un amigo que pega a su mujer... Ah, pero... Es que el tema no lo... Es que no lo sabes. O sea, tú no sabes quién es tu amigo porque las personas... Sí, esto... Nos ponemos una careta. Bueno, ocurre más con los neurotípicos que con los Asperger, que somos más así, que luego caemos mal. Pero vosotros os ponéis una careta y aparentáis ser algo que no sois. No vais diciendo... Acabo de discutir con mi mujer y la he gritado y la he pegado. No dices... Muestras tu cara buena. Entonces tú delante de tus amigos no dices que eres un maltratador. Machista. Y la gente te admira y te honra. Esto me ha pasado a mí hace un año aquí con... O sea, yo he visto el otro día en la piscina el DJ que me dijo esto de mí. Y a su lado el concejal de fiestas que... Añadió a lo que dijo el DJ esta otra frase. Que no le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. Pero no creáis que tanto el DJ como el concejal de fiestas no tienen amigos. Son admirados por la gente. Saludados. O sea, en la piscina yo les veo que voy a la piscina y... Y bueno, el DJ es contratado. O sea, me imagino que la gente no sabrá que dijo estas cosas de riéndose de una persona por ser gay. Porque me imagino, quiero creer, que puedes tener un amigo machista que le ríe las gracias... Pues no sé, alguien que dice esto de una persona gay que le hace gracia que sea. O sea, un homófobo de mierda es amigo tuyo. Y un montón... Es que tiene muchísimos amigos el homófobo de mierda este. Y el concejal este también. O sea, son populares. ¿Qué pasa con...? O sea, la gente popular... Tiene un montón de amigos. Aunque luego sea una HP. Me ha pasado con un montón de gente. O sea... Y hay gente que... Que desconoce que sus amigos hacen esto. Pero esto cuando aparece... Ay, que se mató... Uno. Bueno, vamos a poner un nombre. Violencia machista. Después de matar a su esposa se pegó un tiro. O de intentar la matar. Que a veces la mujer ha quedado en el hospital y él se ha pegado un tiro con una escopeta y... Y dice... Oye, yo creo que era una buena persona. Era un estupendo vecino. El otro día, no sé si ven de televisión, no sé si era un violador o qué. Y hacían todos los del barrio... Oye, un estupendo vecino ayudaba a las señoras mayores con las compras y con todo. Claro, porque no va a decir que yo soy un puto violador machista, ni un pederasta, ni un homófobo de mierda. Ni... Me gusta maltratar a la gente que es autista. Y le pongo la discoteca de móvil en Té de la ESO para joderle. Y encima voy diciendo por el pueblo que es un violador de niños. Es pederasta. Esto no te lo dicen. Ellos te dicen... No, yo soy una persona. Y claro, ¿qué pasa con las personas autistas como yo que no tenemos... No sabemos reaccionar y no sabemos defender? Pero... Esta gente se pone otra careta y mienten más que hablan. Que Feijó... ¿Por qué Feijó iba a tener que conocer a qué se dedicaba su amigo o compañero de colegio? Pero mira, Pablo Iglesias sí conoce y todo el mundo conoce la trayectoria de Otegi. El historial de Otegi. Lo que quiere Otegi. Que por cierto es lo mismo que quiere Gabriel Rufián. Uno para la independencia de Euskadi y el otro la de Cataluña. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.